Bueno, Blanco, ¿qué partido? Duro. ¿El triple lo sacaste? No, si no me hacían nada en toda la noche. No lo pude dedicar por lo mal que estuve jugando, pero bueno, es dedicado para la gente que no vino a ver y para toda la gente nos pone un poquito una ficha a nosotros y bueno, vamos a meterle para adelante, esto nos sirve bastante para nosotros. Sí, decía Adrián que bueno, va a haber un compromiso de tratar de seguir entrenando, venir a entrenar porque casi con poco se hizo bastante. Aquí un rival muy bueno. Y ahí te das cuenta del equipo que tenemos. Tenemos un equipo bien, bien, competitivo, parejo, entra uno, sale otro, no hay diferencia. Y este es el equipo a vencer y bueno, lo hemos vencido en suplementario, pero lo hemos vencido. Justo, justo el triunfo nuestro. Mucha defensa, fue intensivo todo el partido, pero bueno, logramos sacarle a ellos que nos venían una racha de dos victorias seguidas nosotros. Y bueno, eso hoy lo pudimos revertir. Bueno, muchas gracias, Elisón. Gracias a vos, Gustavo, gracias por acompañarnos. No, por nada.